Una vez más perdí Se fue la oportunidad De estar junto a ti Que me llegues a amar Pues tu corazón Es de alguien más Y la verdad no sé No sé ni qué pensar Voy a hacer de cuenta Que nunca te conocí Que nunca te amé Que sin ti puedo vivir Viviré una mentira Que me hagas sentir bien Diré que no te amo De pronto te olvidé Que no me haces falta Que extraño tus caricias Que al fin soy feliz Que al fin soy feliz Con mi nueva vida Que todos tus recuerdos Eran ilusiones Y que con el tiempo Tuve otros amores Viviré una mentira Que me hagas sentir bien Viviré una mentira 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 Sigue na mi lado